Amigas y amigos, los saludo hoy, lunes 31 de agosto del 2020. El Gobierno del Estado ha emitido el nuevo semáforo regionalizado de COVID-19. En la ciudad de Chihuahua y la región centro-sur del Estado, continuamos el semáforo naranja. Todos quisiéramos estar ya en amarillo y regresar poco a poco a nuestras actividades. Para lograrlo, debemos reforzar las medidas de prevención y sana distancia. Estoy segura de que juntos, los chihuahuenses, demostraremos que podemos salir adelante, haciendo un esfuerzo más para que podamos pasar al amarillo y reactivarnos más pronto. Como Gobierno, estamos trabajando por y para la salud de los chihuahuenses. Continuamos limpiando y desinfectando parques y espacios públicos. Entregando apoyo alimentario a quien lo necesita y lanzamos el Plan de Reactivación Económica para el municipio. Seguimos trabajando intensamente y necesitamos de todos y cada uno de nosotros para salir adelante. Cualquier acción que la autoridad realice solo será útil si cada uno de nosotros asume su propia responsabilidad. El coronavirus llegó para quedarse. No es un juego. La vida de cada uno de nosotros, de los nuestros, está en peligro. Hay que seguir cuidando la sana distancia, evitar aglomeraciones, lavarnos las manos con agua y jabón de manera constante, desinfectar superficies. Si no hay necesidad de salir, quedarnos en casa y no hacer fiestas. Sea quien sea, cero tolerancia. Chihuahua nos necesita, necesita del esfuerzo consciente y permanente de cada uno de nosotros para cuidarnos y exigirle a quien ignora las medidas que las cumpla. Y así pronto será la única forma de poder pasar al semáforo amarillo. Muchas gracias. Seguiremos en contacto.